La Facultad de Derecho La Facultad de Derecho es una de las 13 facultades que conforman la Universidad de Buenos Aires. Ubicada en la avenida Figueroa Alcorta, su arquitectura conforma un marco imponente sobre el paisaje de la capital federal. Es una de las más elegidas por los estudiantes de todo el mundo, recibiendo más de 25.000 alumnos cursantes durante el año 2009. En la Facultad de Derecho se formaron numerosas personalidades célebres de la historia política, social y económica del país y del continente, generando el hecho único en el mundo de que 15 presidentes de la República sean egresados de una misma casa de estudios. La arquitectura interna de la Facultad, la comodidad y la belleza de su infraestructura destacan el nivel de excelencia de la sede. Numerosos espacios únicos en su planeamiento, estética y acústica, están a disposición de alumnos, egresados y profesores, constituyéndola en uno de los centros de convergencia cultural y académica de mayor reconocimiento por las entidades más destacadas del mundo entero. La Academia de Jurisprudencia, el antecedente más directo de la actual Facultad de Derecho, comenzó a funcionar en 1815 en el antiguo convento de San Francisco. Años después, en 1821, fue inaugurada la Universidad de Buenos Aires por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, creando, entre otros, el Departamento de Jurisprudencia. Por esos años, las primeras aulas se instalaron en la antigua Procuraduría de Misiones, ubicada en la célebre Manzana de las Luces. En 1825, el Departamento de Jurisprudencia pasó a ocupar parte del noviciado del convento de San Francisco. En el año 1873, se implementó un sistema de facultades para la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales reemplazó al Departamento de Jurisprudencia. La nueva Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se instaló en su nueva sede ubicada en la calle Moreno al 350, donde actualmente existe el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. En el año 1909, a causa de la creciente cantidad de alumnos, la Facultad convocó a un concurso con el fin de construir una nueva sede. El Consejo Directivo eligió el proyecto del arquitecto Arturo Prince, con una propuesta gótica al estilo Luis XIV. En el año 1925, se inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Derecho, situado en Las Heras y Ascuénaga, que actualmente ocupa la Facultad de Ingeniería, aunque la construcción nunca se terminó. Como la matrícula y la cantidad de alumnos inscriptos iba en aumento, en 1938, el Consejo Directivo comenzó a gestionar la inclusión de una partida presupuestaria para edificar la nueva sede. En el año 1949, la Facultad se instaló en su última sede, un edificio de más de 40.000 metros cuadrados, cuya construcción estuvo a cargo de los arquitectos Arturo Ochoa, Ismael Kiapori y Pedro Vinent. Desde entonces, se trabaja constantemente reformando y expandiendo la infraestructura del edificio, y así, se viste de gala y de prestigio a la sede de la Facultad de Derecho, que en el año 2009, cumple 60 años de excelencia y reconocimiento. La sede de la Facultad de Derecho se ha transformado a lo largo de sus 60 años de existencia en un edificio de referencia y reconocimiento mundial, y su solemne infraestructura se sigue desarrollando día a día. En las bases de las columnas del Hall de los Pasos Perdidos, se exhiben muestras plásticas en constante rotación, organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria. Próximas a las esculturas, el alumno, de Carlos de la Cárcova, y el profesor, de Roberto Capurro, en dos columnas principales, están tallados sobre mármol los textos del Acta de la Independencia y del Preámbulo de la Constitución Nacional. En su largo pasillo, hay dos placas, una con la nómina de los 15 presidentes de la Nación que egresaron de la Facultad de Derecho, y otra que rinde homenaje a Carlos Saavedra Lamas, primer premio Nobel Argentino y Latinoamericano, graduado y profesor de la Facultad y rector de la Universidad. En sus vitrinas, se exhiben diferentes premios y trofeos obtenidos por autoridades, profesores y alumnos en el marco de menciones especiales y objetivos deportivos. Estos son una prioridad para la Facultad, que cuenta en sus instalaciones, con una pileta de natación climatizada y con varios gimnasios en los que se practican diferentes disciplinas deportivas. La Biblioteca Sala Silenciosa, inaugurada en 1882, es una de las más reconocidas por los especialistas, debido al volumen y al valor de sus obras jurídicas e históricas. Más de 36.000 usuarios inscriptos tienen a su disposición una sala multimedia con acceso a importantes colecciones jurídicas y un registro que supera los 250.000 libros. Tan solo en el 2009, se invirtieron más de 425.000 pesos en libros, revistas argentinas y bases de datos en línea. Además, en el año 2002, se celebró un acuerdo con la editorial La Ley para la publicación de libros de doble sello sin costo alguno para la facultad. El Salón de Actos, con capacidad para 900 personas, conforma un marco que impresiona por su belleza e inmensidad, a través de sus detalles clásicos y sus butacas revestidas en terciopelo. Al frente, impera una obra única por su valor simbólico y su técnica, un óleo en tela original pintado por Antonio González Moreno en 1948, que representa la inauguración de la Universidad de Buenos Aires. Dos pianos antiguos, en perfecto estado, sirven para las interpretaciones del himno nacional durante las colaciones de grados. Orquestas, coros y las agrupaciones más destacadas del país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, eligen este escenario para desarrollar su arte dentro del ciclo de grandes conciertos. Un ciclo de entrada libre y gratuita que se implantó en el año 1949 y que acompañó el inicio de reconocidos artistas, como Marta Argerich y Daniel Barenboim, entre muchísimos otros. Tan solo en el año 2008 se ofrecieron más de 110 funciones y en el año 2009 la Fundación Conex otorgó al ciclo su mención especial como una de las 100 instituciones más destacadas de la música clásica argentina de la última década. En constante cuidado y mantenimiento, obras como Paisaje Portuario, de Benito Quinquela Martín, esculturas, bustos y retratos en óleos originales de autoridades y juristas destacados para la historia de la Facultad y la República se exhiben en los diferentes salones, salas, pasillos y aulas, como en el Aula Magna, en donde se emplaza un apreciado mural donado por las Abuelas de Plaza de Mayo. La actual sede de la Facultad de Derecho se supo consolidar como un ejemplo global, poniendo a disposición de sus profesores y alumnos un marco de estudio invaluable por su belleza, prestancia y contenido cultural. En el marco de su sexagésimo aniversario, la Facultad se encuentra en óptimas condiciones para continuar un camino de futuro acorde al nivel de excelencia marcado y sostenido durante toda su historia. Entre los años 2006 y 2009, ingresaron más de 15.000 alumnos. En el mismo periodo, se ofrecieron más de 3.000 pasantías en estudios profesionales, empresas y organismos públicos. La Facultad cuenta en la actualidad con más de 25.000 alumnos cursantes que son testigos de las diferentes tareas desarrolladas, tales como la publicación quincenal del boletín informativo Derecho al Día, cuya primera edición se realizó en el año 2002, o la posibilidad de asistencia a las diferentes cátedras libres, un espacio en constante desarrollo que tiene como objetivo procurar difundir los beneficios de la acción cultural y social directa mediante la extensión universitaria, como lo marca la base quinta del Estatuto Universitario. También, la Facultad cuenta desde el año 2006 con la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, un espacio destinado a los alumnos, egresados y docentes que quieran trabajar desinteresadamente por el bienestar de la sociedad. Para intensificar y estrechar la comunicación con sus alumnos, la Facultad creó en el año 2002 la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que cuenta con una nueva oficina ubicada en la Planta Baja, inaugurada en el año 2009. Una página web reformada posibilita que alumnos, docentes, egresados y aspirantes puedan informarse sin demora de las diferentes propuestas académicas y actividades organizadas por la Facultad. Entre los años 2006 y 2009, egresaron más de 12.000 alumnos con aptitud para insertarse en el ámbito profesional, contando con un nivel de conocimiento e instrucción de excelencia. La Facultad entiende que los egresados conforman un aspecto clave en su destacado nivel y los contiene como una de sus principales prioridades, por lo cual en el año 2006 se creó el Centro de Graduados, en donde se brindan diferentes cursos de perfeccionamiento profesional. El artículo 36 del Estatuto Universitario dispone que los profesores regulares constituyen el principal núcleo de la enseñanza e investigación dentro de la universidad y la Facultad pone a su disposición diferentes espacios, recursos y herramientas. Para poder unir el presente con las futuras generaciones, se lleva a cabo un registro audiovisual de las clases de los prestigiosos profesores de la casa, mediante el cual se conservarán para siempre su imagen y sus palabras. La actual sede de la Facultad también supo ser el escenario de diferentes eventos trascendentales, como cuando los expresidentes Raúl Alfonsín, de Argentina, Julio María Sanguinetti, de Uruguay, José Sarney, de Brasil, y Patricio Elwin, de Chile, disertaron en el año 2003 sobre la experiencia de la transición democrática en sus respectivos países. En el año 2004, la Facultad de Derecho brindó un homenaje a Homero Manzi, otra destacada personalidad que pasó por sus aulas, en el cual participaron como oradores Homero Manzi Hijo y el biógrafo Horacio Salas. En el año 2007, el Salón de Actos fue testigo de una jura muy emotiva, cuando los estudiantes Elena Cunningham y Juan Manuel Seitl Varela, ambos con una severa discapacidad, recibieron su diploma de abogados en medio de intensas ovaciones. Otra jura recordada fue la de noviembre del 2008, cuando Patricia Zincari, de religión musulmana, respondió jurando por el sagrado Corán durante su acto de colación de grados. La Facultad de Derecho llega a sus 60 años en la sede actual, con un nivel de prestigio y excelencia cúspides en su historia. Con miras de futuro y objetivos elevados, la Facultad afronta el desafío de continuar evolucionando y de continuar brindando tanto a la sociedad argentina como al mundo una casa de estudios ejemplar que día a día efectiviza los sueños de los honrosos hombres que, en 1821, fundaron la gloriosa Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Derecho